Hola a todos y bienvenidos. En este video, exploraremos el maravilloso mundo del biofermento de estiércol de ganado. Este abono orgánico no solo es una fuente rica en nutrientes esenciales, sino que también está repleto de microorganismos beneficiosos que promueven la salud del suelo y el crecimiento de nuestras plantas. Únete a nosotros para descubrir cómo este potente fertilizante natural puede transformar tu jardín o huerta en un paraíso verde y sostenible. Materiales Una libra de levadura fresca Aporta microorganismos activos que facilitan la fermentación del biofermento. 10 litros de suero de leche Rico en nutrientes, ayuda a nutrir los microorganismos benéficos y acelera el proceso de fermentación. 5 litros de melaza Fuente de carbono y energía para los microorganismos, promoviendo una fermentación más efectiva. 10 libras de hojas de leguminosa fresca Aportan nitrógeno y otros nutrientes esenciales, además de materia orgánica que enriquece el biofermento. 5 libras de ceniza de madera Rica en minerales, especialmente potasio, que mejora la calidad del biofermento. 5 libras de tierra superficial de montaña Mantillo de montaña Contiene microorganismos naturales del suelo que contribuyen a un proceso de fermentación más rico y efectivo. Agua para disolver Necesaria para diluir los ingredientes y alcanzar la capacidad total del tanque o biodigestor de 200 litros. Preparar la mezcla base En un recipiente grande, disolver la levadura fresca en un poco de agua tibia para activarla. Añadir los 10 litros de suero de leche y los 5 litros de melaza, mezclando bien hasta obtener una solución homogénea. Añadir los componentes vegetales Triturar o cortar en trozos pequeños las hojas de leguminosa fresca y añadirlas a la mezcla, asegurándose de que se integren completamente. Incorporar los elementos minerales Añadir las 5 libras de ceniza de madera y las 5 libras de tierra superficial de montaña, mantillo de montaña, a la mezcla, revolviendo bien para asegurarse de que todos los componentes estén bien distribuidos. Completar con agua Añadir agua suficiente para alcanzar un volumen total de 200 litros en el tanque o biodigestor, asegurándose de que todos los ingredientes estén bien mezclados. La fermentación del biofermento de estiércol de ganado dura 25 días, removiendo la mezcla cada dos días para integrar uniformemente los ingredientes y proporcionar oxígeno a los microorganismos aeróbicos, acelerando así la descomposición. Es crucial cubrir el tanque con una tela que permita la entrada y salida de gases y que proteja de insectos y contaminantes externos. El biofermento de estiércol de ganado es una solución rica en nutrientes y microorganismos beneficiosos que puede ser aplicado tanto de forma foliar como al suelo, promoviendo la salud de tus cultivos de manera efectiva y sostenible. Gracias por ver nuestro video. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre agricultura sostenible. Hasta la próxima.